¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto poder saludarles, qué gusto poder participar de esta reunión juvenil. Hemos visto que cada sábado ha sido glorioso, ha sido una hermosa manera de estar reunidos, congregados en las circunstancias que, bueno, lógicamente hoy nos toca vivir. Pero qué bueno que estés ahí, qué bueno que podamos estar cada fin de semana conectados a través de este medio. Hoy quería compartirte una reflexión, tiene que ver con algo que he estado pensando y meditando en todo este tiempo, ¿no? Ya más de 45 días en cuarentena, cada uno en su casa, cada uno buscando del Señor en intimidad. Y cuánto valoramos hoy el hecho de poder tener más tiempo para buscar del Señor, para leer, para orar. Y pensaba en estos días en el ministerio de Jesús, el ministerio público que él desarrolló en cada instante de su vida, cómo nos ha marcado, cómo hasta el día de hoy, y seguiremos, lógicamente, aprendiendo de cada una de sus enseñanzas y de cada suceso en su vida. Desde niño, ¿no? Cuando sus padres lo buscaron durante tres días y él estaba en el templo y dijo esas palabras que hasta el día de hoy nos marcan, es necesario que yo me ocupe de los negocios de mi padre. Su bautismo, un testimonio público de su obediencia y un ejemplo para nosotros. El primer milagro que relata la Biblia en los Evangelios, cuando en una boda convirtió agua en vino. Y podemos seguir hablando acerca de tantas cosas que hizo en público. El episodio en el que miles fueron testigos de cómo alimentó a una multitud multiplicando peces y panes. La vida de Jesús marca nuestra historia. La gente que lo seguía, que lo aplaudía, que iba buscando una palabra, una enseñanza de parte de él. Quizás fue la misma gente que luego, cuando él fue expuesto públicamente, juzgado, sentenciado. Quizás esa misma gente fue la que gritaba su nombre para pedir que lo crucificaran. También esa gente fue testigo del momento en que Jesús era colgado en un madero. Testigos, miles y miles de lo que Jesús hizo en la tierra. Ahora, yo quisiera detenerme en un momento muy especial, en un instante glorioso en la vida de Jesús. Quiero leer Mateo capítulo 28. Voy a leer la nueva traducción viviente. Son algunos versículos. Desde el versículo 1. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora, vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Este momento tan glorioso y tan valioso para nuestra historia tiene que ver con algo que sucedió en la intimidad. Porque, fíjense lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo fue la resurrección de Jesús? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese instante? La Biblia nos relata lo que sucedió después. Acabamos de leer las primeras personas en ver el sepulcro abierto y vacío. Los guardias, como relata la Biblia, que habían estado allí tres días asegurándose que nadie sacara el cuerpo de Jesús, vieron esa piedra removida, habrán escuchado ese temblor, cayeron desmayados. Pero, ¿quién estaba en el sepulcro en el momento en que Jesús resucitó? Nadie. Absolutamente nadie. Y me genera una intriga, ¿no? ¿Cómo habrá sido el momento en el que Jesús se levantó? ¿Cómo habrá sido el momento en el que Jesús volvió a respirar? ¿Cómo habrá sido el momento en el que Jesús se reincorpora? No lo sabemos. Y tiene que ver con un momento glorioso en intimidad. Los momentos más gloriosos en nuestra vida tienen que ver con momentos en los secretos. Tienen que ver con nuestra experiencia personal con el Señor. Por algo Jesús enseñó cuando daba las instrucciones de cómo debiéramos orar, Él dijo que entremos a nuestro cuarto, a nuestro aposento, y en ese lugar, cerrada la puerta, oremos al Padre, y el Padre que está en los secretos recompensará en público. Yo creo que podemos vivir momentos gloriosos, congregados, reunidos, por supuesto que sí. Hay momentos inolvidables que hemos vivido en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestros congresos. Por supuesto, Dios marcó nuestras vidas. Pero hay momentos gloriosos que no tendrán testigos. No hay testigos del momento en que Jesús se levantó de esa tumba. Tiene que ver con un momento de intimidad entre el Hijo y el Padre. De esa manera, creo que vos y yo tenemos que buscar esos momentos de gloria en nuestra vida, donde no habrá testigos, donde nadie va a ver, donde nadie va a escuchar. Solamente vos y el Padre, solamente yo y el Padre. Busquemos, busquemos ese momento de intimidad, donde Dios se manifieste, donde la manifestación más grande del poder de Dios pueda tener lugar en intimidad. Y quiero tomar un instante también para hablarle a aquellos que a lo mejor quizás en este momento se sienten que están en un sepulcro. Se sienten que están agobiados, cansados, se sienten muertos en vida. Porque esta situación que estamos viviendo, de acuerdo a algunas noticias que se están publicando, ha traído consecuencias lamentables. Hay gente deprimida, hay gente estresada, hay gente sufriendo las consecuencias de esta situación. Y si a vos te está tocando atravesar por un momento duro, difícil, a lo mejor es la primera vez que sintonizás nuestra reunión, a lo mejor alguien te pasó el link, y en esta noche vos sentís que estás en un sepulcro, sentís que estás en una tumba, que hay una piedra pesada, que no podés salir de ahí, aún para vos, que te sentís en esa situación, hay poder, poder que viene directamente de parte de Dios y se puede manifestar en tu vida. Porque el sepulcro y la tumba no fueron ningún impedimento para que el poder de Dios se manifestara. La tumba no frenó el poder de Dios, el sepulcro no pudo detener el poder de Dios para levantar a Jesús de entre los muertos, para resucitar a ese Jesús que había muerto en una cruz. De la misma manera, ese poder hoy no tiene ningún impedimento para llegar al lugar donde vos estás y a la situación en la que estás. Hoy Dios te puede levantar, hoy Dios puede resucitar tus sueños, tu fe y tu esperanza. Lo único que necesitas es buscar ese momento de intimidad con el Padre, ese momento de intimidad con Dios. Y la gloria del Padre, la gloria de Dios se va a manifestar a tu favor. Jesús tuvo un momento glorioso, maravilloso y poderoso en la intimidad. Yo creo que vos y yo podemos encontrar esos momentos gloriosos. Podemos encontrar, busquemos a Dios, nos acerquemos más a Dios, valoremos nuestro tiempo de intimidad con Dios. Y yo sé que a lo mejor hay familias numerosas y hay chicos que dicen bueno, yo no tengo mucho espacio para buscar al Señor porque tengo tantos hermanos y somos muchos y ahora estamos todos en la casa. Mira, de alguna u otra manera busca tu oportunidad y tu momento para tener tu tiempo de intimidad con el Señor, tu momento de intimidad con Dios. Y Dios te va a visitar en la intimidad, Dios te va a visitar en ese lugar secreto. Busquemos, busquemos más que nunca un tiempo de intimidad con el Señor y la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Es mi deseo y es mi oración esta noche que tengamos esos momentos gloriosos donde no hay testigos, donde solamente sos vos y el Padre, soy yo y el Padre. Y Dios se va a manifestar y Dios te va a visitar y Dios te va a bendecir. Ese es mi deseo, es mi oración y espero, espero con todo mi corazón que los próximos días sean días gloriosos para cada uno de nosotros que la gloria de Dios se manifieste con poder. Oramos para que así sea. Que Dios te bendiga mucho, vamos a seguir disfrutando de esta hermosa reunión esta noche y será hasta muy pronto cuando el Señor así lo permita. Dios te bendiga, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.